Se encuentran dos amigos y le digo, cago en la chira, Pepico, cuánto tiempo es en Severte. Digo, es que estoy en Houston. Digo, ¿a dónde? Digo, en Houston, en Estados Unidos. ¡A que chira, qué lejos! ¿Y allí qué haces? Digo, en la universidad, estudiando la lógica. Digo, ¿la lógica y eso qué es? Digo, ¿tú tan recuerdas que entrando a tu casa y a la izquierda tenías una pecera? Digo, aún la tengo. Digo, ya que la pecera la tienes plenita de agua. Digo, sí, digo, ¿ves? Eso es la lógica. Y seguro que en el agua tienes algún pececito. Digo, tres de colores. La lógica. Y si te gustan los pececitos, quiere decir que te gustarán los animales. ¿A que tendrás algún animalito más en casa? Digo, un goset. La lógica. Si te gustan los animales, te tiene que gustar la naturaleza. Digo, a mí los domingos me gusta mucho ir al campo a ver los abres y la herba. Hoy voy al fútbol por ver el césped. Me gusta mucho la lógica. Y si te gustan los animales y la naturaleza, a que también te gustan las mujeres. Digo, pues, eso ya, en cuanto veo un amaborrono y todo, me gustan mucho. Eso es la lógica. Eso es lo que yo estoy estudiando en Houston. Y en eso, este se me va. Y el otro me una migache. Digo, caiga, ¿sabes que he visto a Pepico? Digo, che, ¿cuánto tiempo? Digo, hasta el Houston estudiando la lógica. Digo, ¿la lógica? ¿Y eso qué es? Digo, caiga, el caso es que no tengo yo mucho tiempo, eh. Digo, ¿tú tienes pecera en casa? Digo, no, pues tú eres maricón. 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 Pasa la foto al grupo de la A y yo voy con el presentado, que este va a estar apuntando si viene o no sé. Mota y mota. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Miradio, te voy a aguantar, tío! ¡Cállate, por favor, cállate! No escuchas, Miguel, tú no escuchas. 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 No escuchas, Miguel. No escuchas, Miguel, tú no escuchas. 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 No escuchas. No escuchas. No escuchas, Miguel, tú 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 no escuchas. No escuchas, Miguel. No escuchas. No escuchas. No escuchas. No escuchas, Miguel, tú no escuchas. No escuchas, Miguel, tú no escuchas. Gracias. 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 Pone el agua ahí en la sombra. ¿Le diste lo de la nariz solo? ¿Le diste lo de la nariz? ¿Le diste lo de la nariz? La que está allá de China, ¿cuál es? 6. La que está allá de China, ¿cuál es? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos libre! ¡Vamos bien! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Venga! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Venga, venga! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Los brazos, los del defenso A ver, pregúntale a Castellón si quiere que en el de la liga ... ¡Vamos , vamos , vamos ! ¡Va Fernando, va, va que no los estaban ni mirando! ¡Va, venga ! ¡Va! ¡Gracias! 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 Subo el primero y luego juego al segundo o quinto. Por lo menos te evitan... Evite tu... Evitas, siéntete su poder. A la primera ronda, por lo menos... Un石at 2 Rondas, ¿no? Bueno, por lo menos la primera ronda... Sigue con ese saque. La Liga es como siempre. 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 La Liga es como siempre.